Buenas noches, Flavia, Martín. Bueno, efectivamente, estamos en la casa de Raúl Sperling, quien es o fue en su momento director técnico de inferiores de Lucas cuando jugaba en Rosario Central, porque bueno, a través de un relato que vamos a compartir en minutos nada más con usted, vamos a conocer un poco quién era Lucas también, porque estamos hablando de una criatura de 13 años que perdió la vida a razón de un ataque armado que sufrió junto con algunos amigos y uno de sus hermanos cuando estaba en la esquina de su casa. Hoy a la tarde fuimos a conversar con Marixa, quien es la mamá, una mujer muy fuerte, a pesar de la situación en la cual hoy se encuentra, mamá de cinco hijos, hoy de cuatro, en donde muy amablemente nos atendió para poder contar un poco cómo vivió ella esa noche fatídica. Estamos hablando de que ella estaba en su casa, ella escuchó los disparos, ella pensó que podrían haber sido sus hijos y efectivamente con eso se encontró, con que la violencia armada se llevó a uno de sus hijos, a Lucas, quien soñaba con ser jugador de fútbol, quien ponía su día y su noche en pensar la posibilidad de sacar a su familia de ese barrio. Así se lo decía a la mamá, a Marisa, le decía que él quería llegar a ser un jugador profesional para poder sacar a toda su familia de ese lugar, que lamentablemente hoy cumplió con esta promesa que él temía que podía suceder, lo peor, ¿no? La violencia armada. Si les parece, compartimos el testimonio de Marixa y después hablamos con Raúl para conocer un poco quién era también Lucas y cómo estos sueños a veces quedan truncados por una violencia inusitada que se está viviendo en la ciudad de Rosario. 10 y 20, hubo mucho, habrá sido 10 y media, pero en 13 horarios. Te enteraste. ¿Cómo llegó tu información? No, ha sido, yo la he escuchado los disparos. ¿Adentro? Hemos estado cenando, adentro, todos hemos estado cenando. Y para esto mi nene de 15 años ha estado un poco resfriado, no sé, no quiso ir a la escuela, no quiso ir al médico, todo el día en cama con ibuprofeno nada más. Agarra, terminamos de cenar porque con todos estos peligros, yo estoy atrás de ellos todo el tiempo. Y agarra, abre la puerta y le digo, hijo, ¿a dónde vas? Si estás enfermo, todo el día no fuiste a la escuela, nada, ¿dónde vas? Mamá, quiero tomar aire en cinco minutos, ahora paso a descansar. El de 15, ha salido a la puerta y sé que lo ha visto a los amigos, a cada dos amigos, a los otros dos adolescentes de 15. ¿Un ratito necesitaba tomar aire? En la noche sí, sale y le sigue la nena que se va a la mía de la esquina y atrás le sigue Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque era muy cuidadoso en todo, me cerraba, yo abría para mentira, me cerraba las cortinas, me cerraba, las cerraduras, todo, si es él por la seguridad, se cuida. ¿Y él fue a buscar al hermano? O sea, él salió a buscar al hermano, al hermano. El chiquito de su hermano. El de 13, es el último. Y llega, está saludando, pasa el auto blanco y le dice, ¿qué hizo Javier? Más bicho, agarra, se pone en el poste, esquiva la bala, le cayó una en la pierna y Lucas ha corrido. Por acá le han dado, como es altote, cuerpón, habrán pensado que es adulto, que se corre por algo. Le han dado a morir, ha caído en el pecho, en el cuello. Y con la desesperación se ha corrido, dice, al pasillo, porque mi puerta estaba cerrada. ¿Para ir a ayudar? A esconderse de la bala, porque como vemos tan moneda corriente por acá a las balas, y ha caído. Frecuentes, las balas son frecuentes. Y en ese momento entró al pasillo y cayó en el choque. Y para eso mi hija que llegó a la esquina gritó como loca. Yo soy muy nerviosa, me subí arriba de mi cuarto, y lo único que hacía era gritar y pedir adiós. Mis hijos no, tres salieron, mis hijos no, mis hijos no, Dios mío. ¿Cuántos disparos escuchaste, Mari? ¿Por qué? Veinte. A Lucas le han dado como ocho, se corrió para acá, más amenazos. Y me dijo, han llamado al padre que vio a la vuelta porque yo soy separada. Y la infancia no llegaba, no llegaba. Y agarra, lo levanta al niño, ya no podía respirar, y cerró los ojitos. Pero todavía tenía los signos vitales, llegó al hospital, le dio un paro. Cuando llegó, le han entrado a mi madre, falleció. ¿Qué son las autoridades que te pueden estar escuchando de lo que pasó? Mira, justicia y la verdad, no, no, no sé qué decirles porque a mi niño nadie me va a entregar ya. Él ya no, ya nadie me lo entrega a mi hijo. Solo lo dejo en las manos de Dios, que los culpables paguen. Solo Dios que me dé fuerza para seguir porque no puedo más. Estremecedoras palabras las de Maritza, la mamá de Lucas, ¿no? ¿Qué sumar a esto más que pedir que se esclarezca, no? Muy difícil salir adelante, muy difícil sobreponerse a este tipo de circunstancias. Indudablemente una familia que ha quedado devastada, destrozada. Pero también nos interesa conocer distintos aspectos sobre Lucas. Ceci, ¿qué podemos aportar en ese sentido? Bueno, ahora vamos a conocer la parte que también Maritza compartió con nosotros respecto a quién era Lucas. Él era un apasionado del fútbol y él desde los 7 años había empezado a jugar en la División Inferiores de Rosario Central porque era su sueño llegar a ser jugador de fútbol profesional. Por eso es que estamos con Raúl Sperling para que nos cuente un poco. Él fue director técnico de esta área del club y decíamos, es difícil poder seguir hablando y contando un sueño trunco que es en parte lo que ustedes acompañan también desde un club para chicos tan chiquitos que arrancan con un sueño y un deseo. Fuera de cámara me contabas quién era Lucas. ¿Qué recuerdos tenés de él? ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás esto? ¿Qué tantos chicos pasan por el club también? ¿Qué tal? Buenas noches. No, mirá. Hoy cuando me entero de la noticia, la verdad que no lo podía creer. Y más una personita con 13 años que le tocó este triste final. Lucas, como vos lo decís y lo decía su mamá, él vivía para jugar, él siempre estaba predispuesto en los entrenamientos. A mí me tocó tenerlo cuando él ya estaba terminando su etapa de Babi y empezaba a hacer sus primeros pasos en cancha de 11 en el 2017, 2018, con 10 años, que había que viajar a Buenos Aires todos los domingos para competir en la competencia infantil de AFA y había que levantarse a las 5 de la mañana, 5 y media, con frío, con calor y viajar todo el domingo, ir a jugar y a veces te tocaba jugar todo el partido, a veces 20 minutos, a veces 15. Y él lo hacía con toda la pasión y siempre estaba predispuesto y después el otro día, el lunes, él estaba al pie del cañón para entrenar y demostraba esa pasión que él tenía por el fútbol, como muchos chicos que uno tuvo la suerte de entrenar. Y yo el recuerdo más lindo que tengo de Lucas fue cuando debuta contra Almirante Brown y bueno, hace un gol y bueno, me lo vino a dedicar y me lo agradeció por lo que uno siempre le trató de inculcar valores como persona y eso lo va llevando a que el día de mañana si le toca, luego le tocaba lamentablemente ser jugador de fútbol lo pudiera llevar adelante con respeto, con compromiso y la verdad que él al menos conmigo siempre lo tuvo y la verdad que bueno, estoy muy concernado cuando tuve la noticia que uno siempre, como te decía fuera de cámaras siempre le gusta escuchar las noticias cuando firman el primer contrato o cuando suben a jugar a reserva o cuando están entrenando con primera división, que la verdad que tengo también esas noticias de chicos que uno tuvo la suerte de poder entrenar. Raúl, no sé si era muy reservado o no, los chicos a esa edad a veces cuesta que exterioricen lo que les pasa pero bueno, con la mamá tenía un vínculo muy cercano donde decía que él quería llegar a ser jugador profesional justamente para poder ofrecer otra oportunidad a la familia, salir de determinado lugar y brindar ciertas comodidades hablaba con vos algo, te contaba ese sueño, el deseo de ayudar a su familia de otra manera Sí, mirá, en esas edades los chicos siempre buscan canalizar por algún lugar cuando tienen alguna inquietud o algún problema y para nosotros es bueno, porque a veces algunos lo eligen al técnico, otros lo eligen al profe, otros lo eligen al médico o al kinesiólogo pero siempre es bueno que lo traten de compartir o de contarle a alguien Luca era conmigo, se llevaba muy bien, tenía muy buena onda al margen de que a veces uno le corregía algunas cosas que obviamente no le gustaba pero después él lo entendía y siempre me decía que él quería ser jugador de fútbol y quería llegar a jugar en primera división Chicos, los escucha Raúl si quieren conversar con él, él tiene el retorno Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, Flavia y Martín te saludan desde aquí, desde el estudio, desde el canal Bueno, entendemos que ustedes siempre son personas formativas, van moldeando un espíritu deportivo van inculcando valores deportivos, van puliendo a estas personas imaginamos la desazón, más allá de lo que vos considerabas recién de manera saludable a aquellos que lograban cumplir con sus sueños de manera trunca y violenta, agresiva, radical se corta la vida y todas las ilusiones de una criatura con la que ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar Sí, sí, la verdad que no hay palabras, no hay palabras yo no me quiero imaginar lo que está viviendo Marisa, la mamá y el padre también, porque con el papá también he tenido algún tipo de diálogo en alguna ocasión que, bueno, él siempre me manifestaba decirle, tenelo cortito, que se porte bien o sea, lo que te dicen todos los papás pero la verdad que no, Luca era un chico que se hacía querer era muy bueno en ese sentido y siempre él predispuesto si le tocaba estar adentro o le tocaba estar en el banco o a veces entrar un ratito o jugar en un puesto que a veces uno le pedía que lo hiciera por un momento en algún entrenamiento que a veces a muchos chicos no les gusta pero la verdad que Luca era una persona muy querida yo la verdad que estoy muy muy consternado por esto porque, como decís vos a tan corta edad que quede truncado ese deseo esa ilusión que él tenía después, bueno, el destino dirá si llegaba o no porque a veces hay que tener esa cuota de suerte o estar tocado con la varita mágica pero que le pase esto la verdad que es una fatalidad y que estemos viviendo y que estemos hablando de esto esto no tendríamos que estar haciendo esta nota y no tendríamos que estar viendo todos los días que hay balacera y hay muertos menores, inocentes la verdad que se está viviendo muy mal no solamente en Rosario sino en la Argentina en muchas grandes ciudades se está viviendo muy mal no se puede salir a la calle a veces ni hacer un mandado Raúl Flavia te saluda bueno, sí, es una noticia en la que uno no puede ampliar más que lo que estamos contando pero lamentablemente no es la primera vez que pasa los chicos quedan a veces en las prácticas deportivas en medio de balaceras o tienen que vivir situaciones que comparten con sus amigos con sus familiares y después tienen y vuelven a la cancha y vuelven a practicar y le vuelven a poner el ímpetu y las ganas y ustedes los directores técnicos los entrenadores de arquero los quinesiólogos los médicos como mencionabas antes son los que contienen estas situaciones y vos seguís yendo a entrenar en distintas instituciones seguís apostando porque esto seguramente baja un poco los niveles de energía seguís apostando a que el deporte sigue siendo esa diferencia que hace que los valores ingresen en los chicos de otras maneras sí uno obviamente que siempre apostó mis hijos también son los dos deportistas y uno como papá siempre le inculca eso que el deporte es bueno para sacarlo de la calle como quien dice siempre busca que tengan una vida social adentro de un club alguna institución sea cual sea porque hoy por hoy ya sabemos que Rosario es muy grande y hay muchos clubes que hacen una gran tarea de contención donde van muchos chiquitos con ese sueño y a veces a nosotros como técnicos como formadores a veces vemos que vienen a las pruebas con una ilusión y bueno yo el tiempo que me tocó estar en el club he visto que han venido muchos chicos con esa ilusión de poder quedar en esa entre comillas llamada prueba y a veces uno le tiene que decir que no porque está en un club de primera edición y el nivel que tienen los chicos a veces la vara está muy alta pero siempre lo principal es inculcarle los valores de que no termina en un no en una prueba siempre tienen que seguir apostando y uno nunca sabe a veces hay chicos que están desde babi de chiquito en central o en un sol boys y terminan haciendo carrera en otro lado o terminan jugando en otro lado pero lo importante es eso que el chico esté feliz donde juegue o donde le toque entrenar el deporte que sea que él lo disfrute porque si no lo disfruta no sirve él tiene que estar feliz y a los padres también apoyarlo y a veces no ponerle esa presión como que él va a ser el salvador porque a veces eso los chicos también lo sienten bien Raúl muchísimas gracias por este testimonio sabemos obviamente que debe ser muy muy difícil para vos todas las criaturas que pasan por los profesionales que tienen en sus manos enseñar entiendo entendemos que mucho más que el fútbol esta cuestión del trabajo en equipo de los valores sí, sí la verdad que es muy difícil esta nota como te dije hace un ratito a tu colega pero bueno uno trata de seguir inculcando esto que es para lo que uno se preparó y estudió y a veces bueno nos encontramos con estas con estas desgracias que la verdad que uno nunca las espera y la verdad bueno aprovecho la oportunidad para mandarle mis condolencias a la familia de Lucas y bueno no sé qué decirle porque en estos momentos por más que uno le diga lo que necesite lo más importante que ya no está así que bueno le mando un abrazo fuerte grande y bueno gracias a ustedes por permitirme darle el saludo a la familia de Lucas gracias